Venezuela 8 Live, o sea la ayuda a Venezuela a este concierto benéfico. 35 artistas que van a estar en este escenario que fue construido en solamente 3 días porque fue un concierto organizado por el multimillonario Richard Branson. Es un británico que tiene bastante dinero, es dueño del grupo Virgin. Entonces, él decidió organizar este concierto para ayudarle a los venezolanos. Lo que nos dicen es que a medida que lleguen los artistas hoy, ellos pueden comenzar a hacer sus pruebas en este escenario. Son pruebas de sonido y ¿para qué? Para que cuando lleguen mañana entre 300 mil y 500 mil personas a este lugar, todo esté perfecto. La entrada es a las 6 de la mañana y nos dicen que el concierto va a comenzar a las 11 de la mañana, de 11 a 5. De pronto puede pasarse hasta las 6, pero no más allá porque obviamente no va a haber mucha luz en este lugar y tienen que salir 300 mil personas de acá. Eso es todo por ahora. Vuelvo con ustedes en el estudio.